Tenemos que definir cuál de los participantes ha tenido el mayor porcentaje del público Y si ha sido Miele, tendrá que ser el segundo Porque Miele ha sido salvada ya por el jurado Señoras y señores Con un aplastante 67,54% de los votos Pasa a la siguiente ronda de competencia Con el mayor porcentaje La mayor cantidad de votos del gran público sea del cuarto jurado El que pasa es... ¿Quién, maestro? ¿Quién? ¡Jaupe! ¡Vamos, Jaupe! ¡Bien, muchachos! Que barro terrible en este momento Guarda con Jaupe Ahí vemos, por supuesto, los porcentajes 67,54% Maquina 22,73% Miele 6,01% Y por último, Naye con 3,72% No entiendo Miele 6,01%